¿Qué es el Cordero de Dios? El Cordero Pascual, inmolado para la salvación de los hombres y el perdón de los pecados. Pues a la luz de esta palabra de Dios, queridos hermanos, dejémonos iluminar por Cristo, luz del mundo. De modo que seamos resplandor de esa misma luz para nuestro mundo. Un mundo sumergido en muchas oscuridades, lamentables expresiones del pecado del mundo. Que sepamos irradiar con su luz esta sociedad tan tristemente ensombrecida por odios, divisiones, violencia, crímenes, guerras y tantas luchas fratricidas. Abramos la mente, abramos el corazón para dar paso al Cordero de Dios que con su muerte y resurrección ha quitado el pecado del mundo. Nos ha rescatado de la esclavitud, nos ha dado la libertad de los hijos de Dios y nos llama a ser su pueblo santo. Y nosotros tenemos esa misión de ser luz ante esta sociedad que vive en un ambiente terrible de inseguridad y de violencia y de injusticias.